Reconozco y valoro que nunca jamás se restó a brindar ayuda y consejo, a pesar de las públicas diferencias que hayamos tenido en el pasado. Lo hizo por ejemplo a raíz de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, cuando tomó en sus manos el conseguir que su sector adhiriera a un amplio nunca más. El lunes en la noche, como se ha hecho público de hecho, habíamos conversado bien entrada la noche, telefónicamente, sobre esta tragedia y también sobre otras materias de contingencia, tanto nacional como internacional. Y había puesto a disposición a sus colaboradores que estaba organizando para colaborar en la superación de esta tragedia y en la reconstrucción que no será fácil. En estos días, algunos han recordado que fuimos adversarios políticos. Es cierto. Él tuvo un estilo de ejercer la autoridad que no es el mío. Defendió ideas diferentes a las de nuestro sector. Y también tuvo una interpretación del estallido social del 2019 que fue diferente a la mía. Y actuó en ocasiones de una manera con la que discrepé. Pero usando siempre, repito siempre, los mecanismos de la democracia y la constitución. Como ha sucedido otras veces en nuestra historia en medio de la vorágine política. Durante su gobierno, las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. Hemos aprendido de ello. ¡Aplausos!